¿Para qué sirve el café con Ganoderma lucidum? Conozca sus propiedades. ¿Has escuchado hablar alguna vez del café con Ganoderma? Este hongo, llamado RACY también, puede ofrecer muy buenos resultados. Descubre más acerca de él en este vídeo. ¿Qué es la Ganoderma? Se le conoce como Ganoderma lucidum, pues tal es su nombre científico, pero también es muy conocido como hongo RACY. Se trata de una seta, u hongo muy popular en algunas zonas de Asia, como China, Japón o Corea, donde más crece habitualmente. El hongo Ganoderma es una seta con grandes propiedades medicinales, y es justamente por esta causa que es muy utilizado. Se le suele emplear en forma de café o infusión. ¿Para qué sirve el café con Ganoderma? Como te decíamos anteriormente, lo más habitual es que se lo venda en polvo, mezclado con café o directamente listo para preparar en forma de infusión. ¿Quieres saber para qué sirve el café Ganoderma? Pues entonces ponle atención al vídeo. El Ganoderma lucidum es un anticancerígeno. Sin duda alguna, una de las cuestiones por las cuales se hizo famoso el Gano Café, es por su capacidad anticancerígena. Tienen grandes capacidades para trabajar sobre el sistema inmune, y también ayuda con su gran dosis de antioxidantes. La seta Reisi es genial para ayudarte limpiar el hígado. Pero, además, el café Ganoderma, ¿para qué sirve? Pues para proteger y limpiar el hígado, se puede beber habitualmente la infusión de esta seta para ayudar a que el hígado trabaje de mejor forma. Es recomendable beber la infusión de Reisi cuando se tienen problemas hepáticos de toda clase. Adelgazante natural. Uno de los usos más habituales del café Ganoderma es para bajar de peso. Se emplea también consumido en forma de infusión. Ayuda con su capacidad antioxidante, pero sobre todo con su función metabólica, algo en lo que suelen destacar algunos hongos. Por eso mismo, si tienes pensado consumirlo en alguna dieta, no dudes en incorporarlo. Ganoderma café. Contraindicaciones. Afortunadamente, el Ganoderma café no tiene muchas contraindicaciones que puedan ser reseñadas. Solamente puede llegar a generar algún efecto adverso si se lo toma en cantidades muy grandes. Y también puede generar inconvenientes mínimos como alguna molestia estomacal o sequedad de boca, debido a su astringencia. Espero que esta información sea para ustedes de gran ayuda. Al igual si puede ser útil a tus amigos y familiares, compártelo con ellos en las redes sociales.